Las lluvias no cesan. En la provincia de Imbabura, algunos sectores se vieron afectados por las fuertes precipitaciones en el anterior fin de semana. Carlos Cadena, coordinador del ECU 911, menciona los sitios donde intervinieron instituciones de primera respuesta. Estamos recibiendo fuertes precipitaciones de lluvia y eso ha causado algunos inconvenientes. En esta semana se recibió tres alertas, una en La Esperanza, otra en el sector de Aloburo y otra en el sector de Quichinche, en donde desgraciadamente en todas estas partes, pues, partes de unas viviendas se fueron al suelo producto de las lluvias. Johan Corral, representante de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en la Zona 1, explicó que las lluvias continuarán hasta el mes de abril. Por ello se aplican planes de contingencia de forma inmediata para mitigar los daños por el mal tiempo. Por el deslizamiento ocurrido en el sector de La Esperanza, en el Cantón Ibarra, el anterior fin de semana, recibieron ayuda humanitaria y kits de emergencia, lo explicó Corral. Entre el día de ayer y el día de hoy se está haciendo, entonces se entregan kits de alimentación, de vituallas, vajillas, dependiendo de cuál es el informe de necesidades que se levanta. Algunas viviendas afectadas ubicadas en sitios como laderas viven en peligro de forma latente, como el sector Olivo Alto, que fue afectado hace pocos días. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos analiza la ubicación de las construcciones y sugiere, si es emergente, su inmediata reubicación. Se estipulan las recomendaciones que pueden ser de carácter estructural, inclusive a veces de reubicación, temas legales también como ordenanzas para impedir construcciones en sitios que estén en riesgo. Mientras se desarrolla la temporada invernal, riesgos y las instituciones de primera respuesta se mantienen vigilantes ante más hechos que pongan en peligro la vida de los zimbabureños. En el caso de presentarse estos eventos adversos, articular y poder dar la respuesta inmediata. Entonces trabajamos con los organismos de primera respuesta. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos